Aquí nadie me ayuda en la casa, nadie me ayuda Todo lo tengo que hacer yo, deja que yo me muera Má, voy a salir ¿Para dónde tú vas? Con mi novio Tú no vas a salir para ningún lado porque tú ni he limpio tu cuarto ni nada, no vas a salir Aquí la que manda soy yo Me hice el pelo para nada No me importa, no vas a salir Cuando tú tengas tu techo, que tú pagues tus cosas Ahí tú sales para donde te la gana Cuando tengas 18 años, sales para donde te la gana Cuando tengas tu carro, sales para donde te la gana Cuando trabajes, sales para donde te la gana Pero mientras tanto, mientras vivas con el techo de tu madre No sales Así que ponte lavarropa y ponte a limpiar tu cuarto Porque mira lo que estoy haciendo Y con esa fachada, ¿tú te crees que te vas a venderle? ¿Te vas a vender? Ay, man, ¿cómo que me voy a vender? ¿Qué te pasa? Si voy a salir con mi novio nada más ¿Quién te enseñó a vestirte así? Pareces una tráfala Sinvergüenza Sube Vete limpia tu cuarto, vete a lavarropa Amigos, que me ponga nerviosa y te meta Te caiga puño aquí Tráfala Amigos, que me ponga nerviosa y te meta Amigos, que me ponga nerviosa y te meta ¿Y por qué no invitas a tu padrecita querida? Que ella está vieja pero se ve muy bien ¡Mai! Porque voy a estar con él ¡Oh, duh! ¿Te pusiste el COI? Obvio que me lo puse, yo no quiero muchachos Ay, pero mai, desde que me lo puse me arde un montón eso Y estoy botando sangre como es un montón Mira, te dejé la tarjeta ahí arriba La tarjeta de los cupones Déjame la tarjeta de los cupones Y, y... Achomai, ¿tú sabes lo que haces? Y estos condones No tengo ni uno Llévate ya Busca en la cabeza Llévate dos o tres Protege, nena Ometa las patas igual que yo ¡Estás loca! Mete las patas yo Estás hablando con una veterana Bueno Dale Yo odio el nomás Dios te cuide Nena, ahí, tápate un poquito más Porque imagínate Está bien Nena, déjame así Sí, 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 me veo bien Bien, listo y'all Bye Ch Pasare 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 Chompare